Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar, bienvenidos al canal, seguimos con Final Fantasy 7 Remake, estamos camino, camino del rector del sector 5. Bueno, tuvimos que hacer en el capítulo anterior unas cuantas vueltas hasta que pudimos más o menos conseguir el camino para llegar hasta este punto. Venga Barre, las torretas son tuyas, no, esa no, esa de ahí, esa de ahí arriba, bueno, esa mismo, venga, hechizos, lanza un electro y dejará KO. Madre mía, a ver, aguanta, no, lanza electro, hay que acabar con ella rápido, eso es, bien. Joder, con la torreta láser. Lazo un electro a la láser, que es la que nos está repartiendo más grande. Toma. ¡Volva! 265, no está mal, no está mal. Tengo un límite, pero lo voy a guardar de momento. Échate una otra poción, Barre. Eso es. ¿Es un lanza misiles? Pues sí, hay que meterle el límite, sí. Con más dientes. ¿El A o el B? A ese, al B. Venga. Venga, vale, échale, electro, 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 que me encanta. Ah, mira, tomo electro 2. Vale. Eh, no. Eso, electro más. Ahí está. Vale. A ver, Barre, otra vez, te han dejado tocadito. No, cámbete. Eso es. Eh, no. A Barre, a Barre. Eso es. Móvete. Venga. Un hechizo, un electro y te vas a hacer puñito ya. Venga, échale una cura más al amigo Barre, que está tocadito. Bien. Venga, reparte curas. No tienes... Pues éste tiene un super E.T. de estos. Bien. Eh, hechizos, cura... Mmm... A Claw. Vale. A Tifa le vas a echar una cura también. Vale. Y a Barre, otra cura también, que está tocadito. Vale, perfecto. Venga, continuemos. Vamos. A ver, a ver, a ver. La escalerita, para arriba. Como veis, acceder al reactor tiene... Tiene su cosa, ¿eh? Sí, ya es tarde. Pachas para atrás. Túnel de servicio de la plataforma. A ver, por ahí nada. Por aquí. Vale. ¿Nada? ¿Dentro de las cajas? Joder, no sé para qué las ponen. Si luego no hay nada dentro de las cajas. Venga, sube. Ya casi estamos. Vale, por ahí nada. Un cofre, un cofre, un cofre, un cofre. Un cofre. Medalla de Moguri. Estas medallas de Moguri, que llevo tiempo viéndolas, inventario, me aparecen como medalla de Moguri. Una medalla con un bajorrelieve de un Moguri. Se dice que traen suerte a que las coleccionan. Bueno, pues, no sé, será algún coleccionable o algo. Mira, cajas. Poción, poción, poción. Vale. Cloud, échate. Sí. Aquí tengo un montón. Hay que ir gastándolas, que si no... Vale, ya está. Vale, por ahí no tenemos nada. Por aquí. Ahí hay unas cajas, pero no son de las que se rompen. Por aquí tampoco. Por aquí. Mercy. Wait, Cloud. Where's Jesse and Wedge? Report. Topside's going nuts after some terrorists jumped off a train. Nice and quiet here, though. So quiet, I had no trouble securing your route into the reactor. You magnificent son of a bitch. Bring it in. So, where are the others? Jesse got hurt and couldn't make it. Bad? Not so bad, she couldn't rope in this guy. Thanks for stepping up. It's a job. Worked out pretty good. You picking that train you did. While Shinra scours sector four, you can waltz right on into sector five. It's a bit of a squeeze, but it ought to get you where you need to go. Little dark and foreboding for my taste. Figures can't be choosers. Oh, and you'll be needing your grappling guns, of course. All set. Ready to take on the world and then some. Make sure everyone gets clear, okay? Will do. Okay, y'all. Keep these grappling guns close. Secure them to your belt or whatever so you don't lose them. When we're done, we'll be using these babies to get damn safe. All of us. Got it. A bit more, baby. Watch to the left. The left. Wait. Hurry it up. Fix those lights. Excuse me, sir. Your time? Quickly now. Quickly. Quickly. That's it. That's the smell. This place reeks of Mako. Looks like we made it. Muy bien. Parece que estamos en el reactor ya. Pues venga. A dirigirse hacia el punto clave. Vale. Hey, ¿qué pasa? ¿Esto está cerrado? No sé cómo vamos a bajar. Baja por el conducto. Anda, mira. Tiffan contra Valvo. I'm next. Aquí nos va a saltar la de Dios, ¿eh? Además, nos están observando por las cámaras, o sea que... Check it out. They stick this big boy on us, we'd be screwed six ways from Sunday. Mechanized units like these were designed to take out giant monsters. Probably a new prototype. If they do decide to deploy it, then our best bet would be to run like hell. Uff. Then let's hope we sleep through the explosion. Venga. Una cola de Fenix. Muy bien. Por aquí. ¿Qué tenemos? Operadora. Vale. Vale. Venga, un análisis a esa mismo. A la C, que tiene más vida. Venga. Que a esta no la había analizado. Debilidad, viento, ¿no? Vale. No sé si la habían analizado antes, pero bueno. Pues así. Venga. Vamos a cambiar un poquito a Tiffa. Nada, nada. No me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. ¿Cómo vamos? Vale. Laguñas, nada más. Dos siervas del eco. Vale. Venga. Bueno, cuanto antes terminemos la misión, mejor. Skidlar de Mako. ¿Qué tenemos? Oceladoras, ¿no? De esas. Que eche una espiral sesgadora. Ah, esa mismo, sí. Ahí va. Me ha dado cuando estaba haciendo... Venga, Tiffa. Tuyo. Soryuken. Sí, señor. Echarle... A Klaw. Una curita. Vale, bien. ¿Qué tenemos por ahí? Un Eter. Genial. Eter no tenía muchos, o sea que me vienen muy bien. Venga, sigamos bajando. ¿Qué tenemos? Bueno. Aliquiladores, ¿no? A estos no sé si los tengo analizados. No veo nada. Ya empieza la cámara a volverse loca, tío. No veo nada. Eh... Voy a tener un análisis, ¿sabes? Vale. Ya sabemos que son débiles el rayo. Muy bien. Cambia. Eh... Hechizo. Un electro. Al cañón láser. Que son los que siempre estorban. Vale. 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 Venga. Cambia a todo. Tiffa. Tenemos hechizo. Y hielo va a hielo. Eso no va a hacer nada. Eh... Vareta totalmente, eh. Cura más a ti. Bien. Venga. Échale... Carga en Perforante. Pensé que había caído, ¿no? Lo he condenado. Vale. Toma, un directo que te vas a comer, campeón. Eso es. Venga. Me carga en Perforante. Ahí está. Venga. Ahora es cuando le tienes que hacer el límite. ¡Venga! ¡Fuera! Venga. Echando un electro, que le va a encantar. Eso es. Y ahora... Una carga en Perforante y le vamos a cañar. Eso. ¡Espoderable! ¡Venga! ¡Espoderable! 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 ¡Puñetas! ¡Espoderable! ¿Estás bien? Muy bien. No os preocupéis. Estamos todos bien. Échate una ultra. Perfecto. 1093. Te vas a echar otra. Pero pociones. Que hay un montón que gastar. Eh... Venga. Otra más incluso. Vale. Y a Tifa le vamos a echar una ultra. Vale. Y unas cuantas pociones de los normales también. Ahora vamos con Barret. Es que tengo un montón de estas. Vale. Tifa está llena. Vamos con Barret. Una por aquí. Y... Otra por ahí. Venga. De momento Barret con 2000 de vida. Me ha sobrado. Vale. Por aquí está todo despejado. Muy bien. Vamos por aquí. Eh... Eh... ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Sí, ¿no? Sí. ¿O no? No. No era por aquí. Me he dado la vuelta sin querer. Me he desorientado a ti. Baja. Eso es. Date la vuelta por aquí. Vale. Hay que bajar. ¿Vale? Por aquí. Hay veces que cuando hay mucho, mucho movimiento, mucho acción en el combate, la cámara se vuelve loca, ¿eh? Yo imagino que eso será porque no tenemos todavía el parche día uno aplicado. Cuando tengamos el parche día uno, espero que mejore la cosa. Y bueno, hay alguna texturilla por ahí que se ve. Uf, esto tiene pinta de que aquí va a haber un combate contra un boss. Tiene toda la pinta. No. Sephiroth. Soldiers. Mako. Shinra. Estoy cansada de esto. Estoy cansada de todo esto. Aquí es donde hay que colocar el explosivo, ¿no? ¿Cuánto tiempo necesitamos? We got all the time in the world. This one comes with a remote detonator. Courtesy of Jesse. Venga, escapemos del reactor. Menuda enferrona, que no se espera. Heidegger, Head of Public Security, be it you welcome. The chief warmonger. You should be flattered. Right now you command the undivided detentions of every soul in Midgard. Huh? What is this? Breaking news from Mako Reactor 5, Shinra has confirmed the reactor to be the target of the bomb threat issued by the terrorist group Avalanche. Members of the group were observed entering the facility, and security is currently sweeping in for explosive devices. We now go live to the sea. I'm here in the Sector 5 Undercity. Having confirmed the terrorist target, the Shinra Emergency Operations Center has issued an evacuation advisory. Residents are outraged that the tragedy of Mako Reactor 1 was only the first attack in a campaign of violence. Covings! President Shinra has issued a statement, providing assurances that the terrorists will soon be brought to justice. And so, to a people beset by chaos and uncertainty, we will offer the finest comfort. Bread and circus! The big boy! I give you Sector's latest trial of technology! The Airbuster, your executioner! Engineering on the line. Currently the Airbuster is only 60% operational. The estimates were optimistic. I'm on air! To the imbecile in charge down there! You are hereby ordered to seize those intruders and bring them to me! I'm quietly and having trouble! Shhhhhh! Venga! Vamos a repartir con la espiral Sergawaan. Una carga perfora entera. Vamos a... a esto golfo no los he analizado, no? A ese mismo. A ver. Débil al fuego. Ajá! Vale, vale. Vale. Vale, vale. ¿Tienes? Suspiro... más... a ese. Perfecto. Haces puñetas. Me habéis cagado pero viejo. No, no, no. Vale. Planta de asamblea al reactor Macro 5. ¿Cómo vamos, por cierto? Vale, 1600... Vamos a echarle una otra poción. Vale. Y... a Tifa le vamos... No, a Barry le vamos a echar... Pociones. Una de estas. Y... y... Venga, a Tifa para tenerla llena. Aquí más o menos tenemos dos mil... Dos mil, dos mil y poco con cada uno. Subtúe los insurgentes... ... y... ... y... ... y... ... y... ... y... ... Muy bien, campeón Una espiral de estas ¡Vamos, menos! Le echamos un electro... No, un análisis Vale, te guidas al fuego, ¿no? Toma, un electro Fuera Consulta el panel de control Vamos a ver si hay cajitas o algo por aquí Cajeta del reactor número 5 Venga, más cositas por aquí Esto no se abre Parece un cofre No A ver, ¿esto qué es? Voy, 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 voy Parece que algunos de sus componentes todavía están en tránsito He, he, he Vamos a ver sobre eso Podría tamperar un poco con su loadout ¿Y nos daríamos un edge? Debería haber un consul en algún lugar ¿Esto es el consul que estás hablando? El panel que iba a tocar Que me habéis dicho o no Este ¿Crees que puedes conseguirlo a trabajar? Necesita una cadena ¡Para esa cadena de cadena! ¡Para esa cadena de cadena! Desvío de las unidades SM No está clara la función específica de las unidades SM Ni cómo influyen en el potencial de combate del aerodestructor Sin embargo, si desvías las unidades SM Es posible que te dieras una buena sorpresa más adelante Ten en cuenta que esta información a la hora de decidir ¿Qué desviar el almacén? Vale Si Bien, bien Algo le hemos quitado al robot, desde luego Por lo cual, no será tan... demorador Bueno A ver si le voy a la tarjeta más por aquí No creo, pero bueno No, no hay absolutamente nada más por aquí ¿Las cajas estas? Ah, fuera Bueno, nos vamos chicos, entonces... Aquí, ¿no? ¿Crees que nos están viendo? ¿Ahora ahora? Sí Probablemente tenemos un feed vivo No hay nada que podemos hacer sobre esto excepto un rato para los chicos de casa Vámonos ¿Y eso? Ah, una celadora de esto Guay No traigo todavía Ahí va ¿Condenada a torreta? No Si 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 Ya puedes echar un electro No, a esa no A... A... Esa Vale Vale Eh... No tengo, ¿no? Vamos a meterle de paros Vale Vale Ah, no Hechizos Electro Otro Otro fuera ¿Ya está? Está... La batería rayo está haciendo los tragos aquí, eh Está haciendo los tragos Eh... Abre por ahí Eso es Componente de途fto de B7 Hice ¡Comprendido! Está saliendo de contacto con B8 ¡Sienta a unos hombres para la comprensión! ¡Tenemos una plana para seguir todavía! Tenemos una lista para seguir ¡Vamos a mantenerlo! Ya esta? Si? No, queda el menor. Vale, esta vez hay dos paneles, vamos primero a buscar cositas, a ver que puede ser, una materia, eléctrica, vale, tengo muchas materias eléctricas ya eh, a ver que hay por aquí, vale, esperate un momentito, vamos a ver si hay tarjetas por aquí, nada, otro panel de control, no hay tarjetas, no, por lo que veo, vale, pues bueno, vamos a tocar los paneles, mira, mira, si hay tarjetas, si hay tarjetas, vale, te toca elegir, hay dos paneles, tarjetas de un solo uso, esta. Vale, no me va a dejar tocar esto, no? He gastado la tarjeta, ah, si, si, inteligencia artificial. Los núcleos de inteligencia artificial del aerodestructor aumentan la frecuencia con la que este puede lanzar sus rayos digitales, es decir, si desvía los núcleos de inteligencia artificial, el aerodestructor no podrá usar este ataque tan a menudo y los miembros del grupo correrán manera de riesgo. Vale, perfecto, pues, hombre, caro que sí. Por cierto, os habéis dado cuenta del tamaño del teclado? Cada tecla es como un dedo más grande incluso. Correcto. Disposal Vale, ya nos podemos ir, ¿no? Aquí no hay que tocar nada Eh, me ha indicado algo ahí, ¿qué es eso? A ver Escapa de la trampa de Sinra ¿Qué significa eso? No sé, ¿me indica algo aquí? No sé Bueno, vámonos ¿Qué tenemos? ¿Uno nada más? ¿En serio? No, y una torreta de estas puñeteras Se la vamos a lanzar un electro para quitar nada en medio Venga, acá hay un laser A ver, qué opinietas Vale ¿Dónde está nuestro colega? Carga, pero suerte Ahí va Venga, la espiral Fuera Vale, y queda una torreta, ¿no? Lo entendido Allí Venga, le echamos un electro Y se va a hacer el puñetal Correcto A luz Vale, por aquí Mira, 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 mira Tarjeta del rector 5, muy bien ¿Hay algo más? No, pues venga, vamos La próxima sala que veamos Ha de enviar más piezas Hay que abrir ahí, ¿no? Todo listo Venga Eh... no Ahí Enemy contact Eh... habilidades Carga perforación Ahí está Una espiral Una espiral Venga Un elifro que te comes, campeón Eso es Venga Técnica secreta Hechizos Hechizos Un aero Venga Ahí está Un nivel de materia Muy bien Vale, está subiendo de nivel la materia Eso es muy bueno Eh... luego debería echarse un Eter ¿Verdad? Que tiene 7 Eter 7 Y Echate Pociones Vale Y... reparto alguna poción más Pues por ejemplo Atifa 2.000 Y otra Barret Y fuera, continuamos Vale Teníamos una tarjeta de esa, ¿no? Venga A ver qué deberíamos ahora Vale Bomba Brutal Bomba Brutal Los postiles BB de Bomba Brutal son la munición de mayor calibre del aerodestructor Vale Vamos a desviar esto, sí Sí, 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 sí Toma, toma Vamos a dejar el aerodestructor en pañales, ¿eh? A ver si por aquí hubiera alguna tarjetita más Aquí no hay nada Mira, otra tarjetita Mira, otra tarjetita Cogela Vale A ver No, ahí no En la otra puerta hay algo Vale, por aquí No, no era por aquí Por aquí entramos a la zona Sí, es por el otro lado Vale, puerta abierta Yo no bailo Yo no bailo Venga Mira Mira, ahí hay un cofrecito de color morado que tiene muy buena pinta, ¿eh? A ver Puños sónicos Eso será para Tifa, seguramente, ¿no? Equipamiento de materias Tifa A ver, ahora mismo tengo con las nudilleras Ataque físico 144 Ataque mágico 86 Los puños sónicos Me baja un poco el físico pero me sube el mágico Vale Pero me permite enlazar más materias Y tengo 45 puntos de habilidad también Que lo voy a gastar, sí Vale Puños sónicos Vamos a meterle materias Aquí, ¿qué tenemos por ahí? Mira, vamos a meterle a esta No, curación tiene Tifa Tiene hielo Y viento, ¿no? ¿Qué le metemos? Pues una curación Venga Es que la curación siempre viene bien Y... A ver ¿La materia tiene? Améntalo Sí, 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 sí Ponle ese Muy bien Vale Y... Ya está En el caso de Barret Mira, el arma de asalto Ya tiene un arma nueva ¿Sabes? Ataque físico 88 Pero me sube el ataque mágico, claro Pero es que esta se puede... Se puede el arma de asalto, sí Vale, entonces con Barret nos quedamos con... Ignea, eléctrica, protector y purificadora Esta simplemente la estoy usando de nivel ¿Vale? Así que de momento... Ahí la dejo, ¿vale? Eh... Y arro no tengo nada... El arro de bronce Que este es peor que el que tenemos, ¿no? Defensa mágica más 32 O sea, 32 No, nos quedamos así Vale Vale, Claude Vale Se queda como está Tenemos set puntos Vale Eso ahora lo... Le hacemos las mejoras Vamos a la mejora de armas Empecemos con Claude Apaga de hierro Vale, ahí están todos Aquí falta el ataque... Eh... Ataque mágico A ver... Desbloqueada, desbloqueada, desbloqueada Esta Vale, perfecto Compremos esta Vale Y nos vamos al... Subnúcleo 2 Nos pide 8 para todas, ¿no? Y tengo 5 Así que... De momento con Claude no podemos mejorar nada más Vale Eh... Barret... Con el arma de asalto Vale Granura de materia adicional Ataque mágico Lo subimos Bueno, vamos a comprar todas Realmente Defensa física Vitalidad 150 Y la granura adicional Vale Con esto compramos dólar de ese nivel Subnúcleo 1 Vale Guardia física Bien Duración de estados beneficiosos propios más de 10% Ahora mismo esa no me interesa Resistencia a estados por judiciales Esta sí Y ataque básico Vale Me quedan 6 No sé si comprar esta ya Venga, fuera Ya los tengo todos Subnúcleo 1 Subnúcleo 2 Y núcleo principal Vale Aquí todavía tengo cosas por mirar Vale Bueno, pues tenemos a Claude Tenemos... Vamos con Tifa que tiene 45 En los puños sónicos Vale, empecemos Venga, ataque mágico Lo subimos Velocidad Ataque físico, muy bien Vale Subnúcleo 1 Estados perjudiciales infligidos Esa de momento la evito Daño por fuego Vale Vale, venga Vamos comprando Daño por viento Daño por rayo Daño por frío Vale Y ya está, de momento guardo los puntos Porque en el otro submenú Me va a pedir 8 puntos y no tengo Vale, ya está Muy bien Entonces ¿Cómo queda la cosa? Claude A ver... Vale, la espada de hierro es la que lleva actualmente Con Barret Solo el ataque físico lo tiene un poco mejor con el arma de asalto, ¿vale? Que bueno, ya lo mejoraremos Y con Tifa El ataque físico lo tiene con las nudilleras metálicas Bueno, lo dejamos ahí Vale Eh... Vamos a ir por aquí Por aquí, ¿no? Sí Otra puertecita, venga Venga Vale Los granaderos, como siempre Venga 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 Mételo un estacazo de estos Eso es Uy, que estacazo de aquí Venga Que queda por aquí, a ver Venga Eh... Le he hecho un electro, venga Un electro Toma Venga Carga perforante Ahí Perfecto Venga, a buscar tarjetitas No me digas Que no hay tarjetitas Ah, sí, aquí Aquí Una tarjeta en una Tifa A ver Una tarjeta en una Tifa A ver Pero le tiene bombas Sí, sí Esto hay que quitarlo Sí No hay ni idea Si ¿Quién está Que se puso? Heidegger es un capullo Vámonos Chavales Estamos llegando a la entrada. Tifla, el detonador todavía está en la alcance. Deberíamos estar bien. Cuando el gran chico se despega, te acercas a ese botón. De acuerdo. de la pirata una bolacia ahí está me acabo lo he metido Muy bien Vámonos chavales Como amor de vida Venga, una ronda de pociones Una para Cloud Una para Tifa Una para Barret No sé para qué ponen las cajas y no hay nada Vale Desde aquí tenemos... Vamos a tener líos con nuestro amigo Sí, me quedó una tarjeta Que me la había guardado Pues si había líos No Vamos a usar las tarjetas A ver, ¿dónde se puede usar la tarjeta? Me diga que me voy a tener que bajar otra vez hasta abajo Vamos a usar la tarjeta Nada Venga, pues vamos para allá La uso en un momento No cuesta nada Hay que quitarle más cosas al robot A ver, en este terminal le quitamos las bombas A ver en este que le podemos quitar El núcleo de la IA ya se lo quité No Núcleo de la IA no Vamos a ver En el otro lado hay otros dos terminales A ver este Este ya lo deberíamos Vale, pues vamos a ver este Mira, ya hay otra tarjeta aquí Vale Una unidad M Venga, una unidad M Y le voy a quitar otro de IA También Bueno, voy a ver el terminal que me queda Que me queda uno por mirar Vale Vale Vale, perfecto Vamos al terminal Este es el que no vimos Este primer terminal Sí, venga, fuera Ya no se va a mover tan rápido Unos amigos Vale Vale Perfecto Ahora lo comprobaremos Si no hemos debilitado lo suficiente Venga, saca al robot Que nos vamos a la caña A ver, por aquí A ver, joder Se sitúan fatal Aquí miramos, había algo Hay unas cajas Hay una escalera para bajar Hay que ir por el otro lado, vale A ver KC, we didn't prepare Now we just got to get it done Status report We're making our final adjustments Work faster We'll hear it from the brass Look, they're still prepping it They're here Hold them back Buy us every second you can Vale, vale, vale No voy a dejar el escudo, eh Muy bien Vamos a esperar Y verás que le doy una foto de la muerte Muy bien Eh, un electro A nuestro amigo Este, el del escudo Eso es Ya me han dejado atontado, macho Eh, habilidades Golpe fluido Joder Esto es una puñeta, eh Que te dejan atontado Eh, piro, no Ahora estoy disturbios, ese Vale Eso es Toma, un copito de calor Una especie de como de porra No sé, muy extraña Venga, cargamos Vale, rápido Objetos Una otra opción Atifa Que es la que más flojaba Y otra para Cloud Venga, vamos a gastar Ultra Pociones Y ya que estamos Otra para Barret Venga Y ya los tenemos a los tres A tope Vamos, ¿Dónde están Nuestros amigos robot? ¿Qué pasa, Tifa? Mira, aquí hay un cofre Espera un segundito Que hay cositas para coger Tres Ultra Pociones Eso está muy bien Algo más por aquí ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Nuestro amigo el robot? Claro, es No, es otra mala bestia Un triturador Vamos a analizar el triturador A ver Imagino que al rayo, ¿no? Sí, efectivamente Deberías estar perjudiciales A ver, ya está Que se queda la cámara Ah, gilipollada Una carga perforante Que le va a subir La barra de fatigado Eso es Venga Otra carga perforante Y le queremos ir apuntando Ahí está Verás el Electro Como te va a encantar Ahí está Venga Cuidado Eh, ¿qué me ha hecho? Estado de Mudez Tengo algo para quitármelo A ver, por aquí Salve de Ammoniaco Cura Estado de Sueño Mudez Lleva el Echo A Claude Ahora Ahora La carga perforante Ahora Por aquí Lleva el Echo Esto le parte bien Toma Un Electro le va a encantar Eso es Me encanta Ahora Toma, toma, no te quedes sin el Vale, despacito, chavales Échate un Eter Vale, échate otro Vale, y ahora curas A todo el mundo Una para Cloud Otra para Tiffa y otra para Barret Voy a echar una cada uno Vale, perfecto, muy bien Hay que saltar, eso es, venga Pues el robot todavía no lo hemos visto, pero imagino que no tardaremos mucho en verle Pero se nos va a ir ya para el próximo capítulo Si no se nos va El vídeo de ahora, como siempre nos pasa Vamos a sostener el Eter Vale Algo más para coger aquí No, pues en el siguiente capítulo yo creo que no la vamos a ver ya con el robot Bueno, lo vamos a dejar aquí, chavales y chavalitas Ya sabéis Bueno, lo vamos a dejar aquí Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo de hoy Seguimos el próximo día Octavo capítulo este ya, el noveno No, noveno Uf, he perdido el control ya Bueno, pues nada más amigos Aquí vamos a dejar el capítulo de hoy Como siempre digo, agradeceros que os habéis pasado a echar unos minutillos Agradeceros que estéis apoyando el canal con vuestra visita Seguimos el próximo día con más Final Fantasy VII Remake Un saludo amigos Cuidaros mucho Por la sombra